Manchas que dan sangre por las tuberías Manchas negras rompen las paredes frías No seas imbécil, te mereces lo mejor Pero sin embargo esto es una canción de amor La arena que he metido, la que tenía aquí ni más ni menos No me calenta mucho la cabeza Bueno, la que tenía aquí y toda la que había en la isla esta de enfrente Como ya sabéis, pues bueno Cogí Cogí toda Toda la arena, llegué Hola, me he caído Hasta allí Hay un bug, ah no, vale Es que es la distancia de render Pues eso Y toda la arena que había en esta isla Si veis el capítulo anterior la veréis la arena que había La he quitado también y la he metido en la isla Y solo he dejado la comunicación con eso Bueno allí Lo voy a dejar hasta aquí hasta que llegue la hierba allí Y empiece a bajar Una vez que empiece a bajar ya me da igual Y bueno, he pelado esta isla Primero la pelé de arena de desierto Como veis este trozo era de desierto Esto era una montaña de desierto Lo pelé para hacer cristal Para hacer cristal de abajo Dios Bajada de FPS No, los FPS no han bajado Ha habido lag pero sin FPS Ha sido un lag, claro Eh, bueno, paso Y después, eh, pues He quitado la arena Estamos Ah, bueno, vale Ahora si están bajando las FPS No sé que es lo que está pasando Vale Te regulas Me paras quieto un poco Y entonces se pone bien Vale, pues eso Pero no Un batironcillo va raro Bueno, pues eso Estoy haciendo pruebas con el ordenador Estoy colocándolo todo bien Estoy Tengo el Techni abierto Vamos a cerrar el Techni Un momentito Viendo Viendo Que es lo que puede pasar Vale Volvemos Eh, pues eso Y ya pues Después de eso Me dejé No sé por qué cuánto Me pongo a andar Eh, está en Minecraft Recienación Y eso sí No está todo lo chun cargado todavía Eh, rellené todo lo que pude de arena Solo me queda este poquito Y ahí atrás otra franja ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy quiero Eh, hacerme los pantalones de diamante Ir a casa Traerme más arena de esta Para seguir rellenando los huecos Y, eh ¿Qué iba yo a decir? Ah, vale Encantar los pantalones Ya que estamos, ¿no? Pues vamos a ir a encantar Así que Si esto quiere correr Porque Me está dando Muchos tirones No sé qué es lo que le pasa Es que a lo mejor tengo la distancia de renderizado Puede ser, ¿no? Eh, ajuste de vídeo No, lo tengo 6ch No, no lo tengo harto No sé qué pasa Bueno, bueno Eh, esta es la de estar Tengo Haciendo casa del ordenador Va a 60 FPS, ¿sabes? Que es lo más raro Va a 60 FPS Pero va tironeando Es una cosa rara Es que, eh Me he cambiado También Lo tengo que decir Eh, la versión de Java Porque obviamente Me, como me he reinstalado Todo Eh, la versión de Java Es la moderna No es la vieja que tenía Así que puede ser Que sea lo que me está dando fallos Eh, cosas que me tengo que hacer Una espada de diamante Un pico de diamante He perdido la espada Y el pico de diamante Bueno Lo cual me da Bastante rabia Pero bueno Creo que sí Lo hemos perdido, sí Tenemos que hacer Bueno, una espada Un pico Me hace hacer un poco de madera Eh, y Vale Ah, también he perdido el hacha Bueno, ahora que me estoy dando cuenta No, no estoy yo consciente De hasta qué punto he perdido pasa Pero bueno Ya sabéis que me da un poquillo Igual lo rehacemos Y ya está Vamos a hacer una espada Vamos a hacer un pantalón Un piquito de oro Un piquito de diamante Pero no digo Un piquito de oro Refiriéndome al piquito De que De los que tienen Unas bocas Un piquito de oro Me hago un hacha O no me hago un hacha No, no vamos a dejar el diamante Por si no Necesitamos otra cosa El hacha me lo voy a hacer de iron Que sabéis que Me sobra También Es mejor De luego luego La espada de iron El hacha de iron Que diga Para encantarla Todo esto es para encantarlo Así que ahora nos vamos a encantar Vamos a quitar esto Aquí un momentito Dos diamantes No sé si dejármelo aquí Y llevármelo a la otra casa Se van a quedar ahí Voy a llevar madera Tengo algún mechero Hecho aquí No Bueno Nos vamos a ir para casa Ya por el camino Veremos lo que hacemos Y vamos a A esto A encantar Por lo menos Por lo menos Los pantalones Ya que tenemos 32 niveles Si no Además Creo que me van a encantar Más cosas Uy mira Pues por aquí se llega antes Luego me pierdo Buscando el portal En vez de Le he puesto el corona Pero no Si Si lo he puesto Vale Llevamos 5 minutillos Llevamos demasiado tiempo Para lo que hemos hecho No hemos hecho nada Y llevamos ya 5 minutos enteros Bueno Pues nada Vamos a ir para casa Venga Sube rápido Nijo Tenemos que haber traído Un poquillo más de comida ¿Verdad? Ay Dios santo Se me ha olvidado Bueno A ver Volveré a ponerme pacífico Como ponerme no en modo difícil Lo tenía en modo pacífico Porque mientras lo dejaba Obviamente Para que creciera el césped Lo hacía de noche Lo dejaba ahí puesto Y digo Ala Ya te aburrirás Y te cansarás tú solo Y dejaba el ordenador solo Entonces obviamente No lo puedo dejar En modo fácil Porque llega un zombie Y me mata Porque estoy desconectado O me tira el agua Y me ahogo Cosa que pasa Cuando tú dejas Minecraft solo Entonces me lo pongo En pacífico Y lo dejaba ahí En el menú Y lo he dejado ahí Seguramente lo he dejado No sé cuántas horas Lo he dejado Todo para allá Verdad Sí Lo he dejado un montonazo De horas Mira Ahora el nether Que se supone que da Un montonazo de lag No me está dando lag Bueno Pues eso Lo he dejado No lo he dejado Ahora lo he dejado No lo he dejado tampoco Ninguna barbaridad Seguramente he dejado Más tiempo Pixelmon Con Dios la comida Con Para que salieran los huevos Para que saliera el huevo De He dejado huevo Y no sé de lo que es Bueno Pues eso No adelanto cosas Porque lo voy a ver Mañana Seguramente sí Mañana Mañana lo veréis Me he dejado Vamos a no comer Demasiado Eh Ya lo he venido mañana Ni más ni menos ¿Casa? Sí Por aquí Vale Además Tengo que entrar Y volver a salir Para llegar al nether Y ahí me tendré que volver A poner En En pacífico A no ser que me han Perdonado Los 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 leches Estos Los cerdos Porque Ya sabéis que Tenemos todos estos problemas Porque Un Cerdo zombie Esto Me ha tocado las narices Básicamente Entonces Pues por eso Es por lo que tenemos Todos estos problemillas Que estamos teniendo No hay ninguno por aquí Para comprobar Bueno Pues no No hay ninguno por aquí Voy a comer Sí Y vamos a entrar otra vez A ver si tenemos Todavía los problemillas Con los Cerdos No tenemos los problemillas Con los cerdos Si los tenemos Automáticamente Me pongo en el menú Y me Vale Voy a coger la espada Por si en caso Creo que me han perdonado Lo cual se agradece Vale Me han perdonado Madre mía No sé que es lo que ha hecho falta Para que me perdonen Pero oye Me han perdonado Vale No vamos a no jugarnos Lo Y vamos a ir No tengo Ah mira me he traído cosas de De la 1.8 A esta zona que es de la 1.7 Pero bueno Vale Vamos a A donde encantamos Y vamos a encantarnos Por lo menos Por lo menos los pantalones ¿Por qué no corren más? Quiero ver Me gustaría a mí saber Vamos a coger un poco de experiencia Vale Estamos en modo difícil Así que no Creo que tarde mucho En empezar a salir blazes Ahí a punta bala Esto está cerrado Esto está abierto Vale Tengo aquí los agujeros Sí Perfecto Pues nada Cuando queráis No sé por qué no salió blazes Todavía Pero bueno Bueno vamos a empezar A A encantar cositas ¿No? Pues ya sabéis que Ahora mismo los niveles No se gastan A la misma velocidad Que antes Desde la 1.8 Vendemos así Los 3 de Pislasuli Y podemos ponerle Protección 3 No está mal Siendo el pantalón Meterle protección 3 Y bueno Ya veis que no cambia Podemos ponerle también Irrompibilidad Pero yo creo que Protección es mejor Y la irrompibilidad Ya se le pondrá Además irrompibilidad Trae protección 3 Perfecto ¿No? Tenemos 29 niveles Y me gustaría encantar La espada al 30 Así que No puedo Me falta un nivel Vamos a ponernos Los pantalones estos Mejor Y vamos a ¿Tengo la espada de irromp? Sí A ver si queda alguno más Es que no quiero Más tampoco No No sé por qué Ese spawn No genera mucho Es para que spawnearan más Pero no No spawnean mucho ¿No? Lo dejas Gracias Sí Para Vale Vamos a Matarlo Bueno Ahora Hacemos Un logro Cazamostro Ahora ¿Sabes? Vale Están cayendo más Por lo menos 3 se han spawneado O por lo menos 3 veces se han movido Estamos a nivel 30 Otra vez casualmente Bien Perfecto Damos esto aquí Los 3 de Pizlazuli Y tenemos Saqueo ¿Para qué vale saqueo? No lo sé Irrompibilidad Pues no lo necesito Y perdiendo Las astrópodas Una mierda Así que tenemos Saqueo Y afilado Bueno Afilado viene bien Ese ha quedado En mal sitio El Pobre ¿Qué quiero decir? El que está zurriendo No sé si escucha El Blade O sea Es que Es exactamente Lo mismo que yo Hay uno que ha muerto No sé por qué El Pobre Vale Tenemos un par de Blazes Vamos a esperar Que lo siguiente Que tengo Va a encantar Es el Pico Que me va a dar eficiencia 3 Si no mal recuerdo Y tenemos 27 niveles Nada más Vamos a cerrar Lo siento Lo siento ¿Verdad? No No es nada personal Es que lo necesito ¿Por qué tengo Los restos aquí? Ah bueno Cuando hice el El este Seguramente Solo quiero vuestra experiencia No No os deseo nada malo Ni nada Abrimos Que caigan otros Vamos a ir matándolos Es un trabajo de Dios Os rey Pero bueno Encantamos Encantamos las cosicas Nos quitamos las cosicas de hierro Todas estas cosas Viene bien No sé si Son un par Jolín Yo creía que había otro Por lo menos Lo escucháis Ahora caen Ahí está Pues no No caen Bueno Pues nada No nos quieren hoy los Blazes Voy a subirme arriba Que estoy más cerca del spawn Uy El cerdo Me dan miedo Me dan miedo Porque les pegué No sé qué O pegué Lo siento No quería Pero Oye Pero ¿Qué le vamos a hacer? Pues sin querer Me habéis perdonado ¿No? No soy buena gente Me habéis perdonado Entonces me quedó Buenico al final Bueno No No spawned mucho Blaze Ahí Menos mal Que esta gente No sabe bajar Por las escaleras No me gusta a mí Que estén los cerdos Aquí Vale La verdad La verdad es que la trampa Me quedó fenomenal Me quedó perfecta No falla 27 Tú podría picar Un poco de Un poco de esto De esto blanco Que no me salga De cuarzo Así relleno eso Y consigo experiencia Un poco más rápido Porque esto va un poquillo lento Vamos a picar A picar cuarzo ¿Dónde hay que picar cuarzo? Pues No lo sé exactamente Pero En algún sitio habrá No Hola esqueleto Si encontrar algún guide Pues Lo mataría Pero no encuentro Ningún guide ¿Verdad? Eh Cuarzo He visto cuarzo Vamos a picarlo Y si subimos de nivel Pues mejor Vamos a hacer así Joder Que poco cuarzo había ahí Podría ser la menos Poco más grande A ver Vamos a subir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ese no tendría que verlo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que con esto se rompen los picos Que dan gusto Con Con la nether Bueno Realmente no es que se rompan los picos Que dan gusto Es que Que se pica fácil Y se bajan los Dos de estos Somos de momento Uh Madre mía Si hubiera caído ahí Vale Vamos a ver si hay algo más Por aquí No hay Tenemos ahí un señorito Blaze Vale Ahí estamos Le doy una No está Subida aquí Vale Por ahí Ah mira Voy aquí Ah ¿Te has bajado? Vale Además tengo un arco ¿Qué coño hago? Eh La pisla Ahí Ah Toma Eh Cuidado cabrón Ah no Le he dado Tío se ha bajado justo Pero no Le he dado ¿Qué hay? Ah La barita de blaze Del señorito Señorita Por aquí No No Bueno No lo sé Ni idea Esto Un poquito de esto Aquí Que nos viene Divino A ver si subimos A nivel 30 Quiero por lo menos Encantarme eso hoy Y lo que voy a hacer Fuera de cámara Porque como muy de tiempo Me quedan 5 minutillas Vale Hoy está cundiendo Para estar haciendo Lo que estamos haciendo Me está cundiendo El tiempo me queda todavía No No sé No sé Estoy acostumbrado Que no me da tiempo Hacer nada Y por lo menos Me da tiempo A coger un poco de algo Y Si me centro Donde estoy Vale Si Desde aquí dentro Me centro mejor No me conozco ya Los bloques de arena Y sé donde está cada uno Por aquí Vamos a ver Cuanto han spawneado Uff Madre mía Cuanto la ¿En serio? Yo creo que el spawne Este está roto A ver Uy mierda No me he traído más bloques De cristal Está ahí Eh Oye Bueno lo he tirado Y Este sí Me va a pegar Porque No tengo A ver Ponemos ese bloque ahí No te veo muy bien Pero oye Sé que estás ahí Vale Vamos a matarlo Si tengo la espada Tocha Como así No De otro toque Joder No es guapo No No sé No sé Hoy están Los maos están Estoy en modo difícil ¿Verdad? Estoy en modo difícil Pues voy a hacer Vale no Ha bajado un bicho Tengo que traerme Un bloque de cristal No me he traído que cristal Vale Tengo aquí un poco más de esto Vamos a hacer los bloques Cinco Es que esta no era la que yo quería Yo quería la cincela Y era como La cincela es así ¿Cómo se hacía la cincela? A ver si se hace la cincela No me acuerdo Como se hacía la cincela Eso Si no Bueno no da igual ¿Cómo? Ah vale Dos Venga ¿Por qué no? Un más de otra Dos Por lo menos Si Aquí Y ponemos Por ejemplo Si me las cojo Me voy a quitar esto Una de las cuatro Esta Ahí 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 Y ahí Eh Tú no Ahí Si Ya sabéis que yo Un poquillo magnético soy Ahora Para que se quede esto blanco Ya lo iré haciendo Tengo que poner ahí otro Que está Mientras roto Que está Vamos a dejar esto aquí Nos vamos a llevar esto Vamos a dejar esto aquí Eh La neda la vamos a dejar Y nos vamos a ir a Eh A casa Por arena Y ya bajaré yo En el próximo capítulo aquí A seguir con lo nuestro Entonces me voy a ir a por casa Por arena Eso es cada tres minutos Y Ya Por el siguiente capítulo Lo que hago es Eh Termino de encantar Eh Lo que queda Pues ese encanto Es el este Eh El pico Y el hacha Y Eh Me vuelvo a casa Al otro lado Y Y sigo poniendo la arena Que es lo más Eso Lo que más preciso en este momento Nada Precisa Hasta que no me dé el puntajo De hacer lo siguiente Que necesito Pistones Unos poquillos Pistones El resto Un poquilla cosa Creo que lo tendré todo fácil Y hago la siguiente burra De estas que tengo Pero la nea Que Que es lo que mola En este momento Vale Me siento raro Al ver el brazo Con la king Porque estoy acostumbrado A jugar sin internet Y pues casualmente Hay Pero bueno Vamos a ir para allá Ahora veo esto y digo Uy Un templo de Pistones Vamos a ver si Que tiene la poke Me estoy dando sin comida ¿Por qué no hay mods? Mira Hay un enderman ahí Eh Enderman Enderman Hola Me estás viendo ¿Verdad? Vente Vente aquí Tengo una espada Ahí está A pesar de transportado No lo veo ¿Y qué hacen los ardenos Fuera de la casa? El Minecraft Hoy está tonto ¿Eh? ¿En serio? Es muy raro Vale Lo primero que voy a hacer Eh ¿Qué he venido yo a hacer aquí? ¿Qué he venido a hacer algo en específico? Ah Coger arena Vale 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 Lo que me tenía que hacer Es de Haber hecho Es dejar cosas Vamos a dejar cosas por aquí Los bloques van a ir aquí Dejamos esto y esto y esto La madera No sé por qué me la he traído Dejamos aquí Eh ¿Qué más dejamos? El pantalón Lo dejamos aquí Vale Huesos aquí Que lo he acabado Lo he acabado ¿En serio? Bueno El cuarcer se lo vamos a dejar Eso fuera Eso ahí Eso ahí Coño Vamos a dejar las cosas Eso aquí Eh Aquí vamos a dejar esta ¿Eh? Pues tengo mi hacha Vale Vale Me creía que lo había perdido Pues dejamos eso aquí Dejamos esta espada aquí Vamos a dejar esta aquí Vamos a dejar esa pala Vamos a dejar esta pala aquí Vamos a dejar esa pala ahí Estoy haciendo un palito muy raro ¿Verdad? Vamos a dejar esto aquí Este pico Lo vamos a dejar No Pico me lo voy a llevar Lo voy a dejar Eh No sé qué dejar Pues nada No Nada La pila azul y es lo que tenía que haber dejado abajo Pero ahora cuando bajamos Lo cambiamos Vale Voy a dejar esta arena aquí Para llevármela Para ponerla en el suelo Ya lo sabéis Y vamos a coger esta pala Y vamos a acabar Una poquita más de arena Bueno Estuve haciendo fuera de cámaras Que no lo habéis visto Dios Vale Eh Aquí esto lo taparé en la red de piedra Aquí me Claro me traje la última Me traje la pala de diamante No me lo he traído Estuve acabando un poquillo de más O sea Se me viene hasta aquí Y en vez de parar aquí En donde eso Seguir un poco más para adelante Aquí haré un balcón Que vea Más directamente a los aldeanos Menos más que aquí nos ponen un bicho Me van a meter los aldeanos Y bueno Pues voy a coger arena Eh Encantar las cositas que encantan Claro El cronómetro Porque si no me vuelve loco Eh Y ya está ¿No? Y seguiré Seguiré haciendo cosillas Y ya para el próximo gameplay Pues veré lo que Lo que Por donde voy siguiendo Haciendo ¿No? Así que pues nada Un poquito más ¿No? Voy a parar Esto aquí Vale Vamos así Vale Acabo de ver Bueno una cosa Y es que a 1, 2, 3 de distancia Esto se pone verde Puede ser que Mi uno de mis inventos Allí en el templo Funcione Bueno Lo vamos a dejar por aquí Ya os digo Para los que ven por los días Para los que ven por las tardes Buenas tardes Para los que ven por las noches Buenas noches Para los que estén Ayuyuyando Buen pedido Y nos vemos en el próximo gameplay De el maravilloso mundo de respi Ya os digo Si os ha gustado el vídeo Por favor me dejáis un respi like Que sabéis que me alegra el día Cuando quiero una barbaridad Y poquito más ¿No? Me ha dado Respi sale Chao 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 chao